Música Encontrar mi camino, viajes a la oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer Porque Dios me consiguió Alguien que llame un sueño No sé cómo agradecer Cuando en mi segundo Mi hija bonita Llegaste del cielo en un tren del amor Tu aire de sonrisa Me enseñe en la vida el camino mejor Cuando me van acabando Mis fuerzas te hizo animar Me dices que vivo y que aún sé llorar Mi hija bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz del mirar Hoy ya no me falta nada Si guía bonita Siempre te le amas No estarás solita Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mis albúrgono Mi niña bonita Llegaste del cielo en tu frente de amor Tu alegría sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban a llamarlo Tus fuerzas de ir caminando Le dices que vivo y que aún se llora Mi niña bonita Con ti no ha nacido tu nueva razón No estarás solita Estás nunca dentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquiña bonita Siempre te voy a amar Chiquiña bonita No estarás solita Y no estarás solita No estarás solito No estarás solita Gracias.